¡Suscríbete al canal! 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 también por ahí neto de el cove son ronera son ronera pero cabrones el rey neto también el este de por la tierra el cabrón del pito blanca Ya no te voy a ver. Ya no te voy a sentir problemas dentro, ardiendo como la tierra en su centro, un hígado cansado por años de alfabetáfora, perdiendo al verbal que me obliga a hablar en metáfora. Yo aprendí la palabra de amor, no rima con sexo, la conciencia es una osciera de miles de huesos, aunque digan que es malo, si todo vende es exceso, siempre hay algo de tranquilidad, oculten los excesos. Por haberte dejado amando sola, en ese tiempo interno no hay lugar para tu abriola. Si no te exceses, no tengo mucho que presente, más que este cuarto más triste, supuesta que fuera a muerte. Sonrisa de torcida, locura permanente, en mi corazón cansado de golpear, tanto odio siempre. Vengar de la vacía, podemos reventar las ganas de poder llevar hasta el punto más alto, hasta que es bien con la novia, la bella ansiedad, y las ganas rotas desandrándose sobre el asfalto. Y quien no existe, créeme, yo he probado sus llamas, un cóntago del cielo entre las piernas de una dama. Un enfermo de locura, me cure de su fortuna, vivo ajeno a sus torpas, cayendo hacia las alturas. Me miraba todo el nido, solo esto yo y yo y yo, y a veces mis latidos, y a veces mis latidos, y a veces no. Pero siempre me queda bonito, el odio que sí, pues pobre, perdido, no he venido. Solo esto yo y yo y yo, y a veces mis latidos, y a veces mis latidos, y a veces no, pero siempre me quedan. ¡Y al mundo de ciego, sobre los ojos de salvo, es similar a caminar sobre carbón descansos, lo que escribo es triste, mirá por alrededor. El mundo es un jardín de mierda, y tú quieres cambiar de amor. El mundo es un jardín de mierda, y tú quieres cambiar de amor. Pero no vuelo, no, pero no vuelo, no, pero no vuelo, ya no, pero no puedo, ya no, pero no vuelo, ya no estoy perdido. orduera va toda el cigón sólo estoy hoy yo yo y a veces mis latidos y a veces mis latidos y a veces no pero siempre me queda solo estoy yo yo y yo y a veces mis latidos y a veces mis latidos y a veces no pero siempre me siento ahordo yo yo creí se meグra en escritos me quedan transuntos me queda en un placer ineesplicable de cruzar la frontera de tantos kilómetros y de gente aquí conectada yo sé que lo que hacemos no es para salvar en el barrio sé que lo que hacemos no es para estar a todos lados y por eso para que quiera más valor saber que gente como ustedes para los que puedo platicar han crecido con esto también al igual que yo he crecido mientras lo he hecho con un seriente nuevo aquí igual de calentosa, igual de cabrones que vienen aquí a vivir en el barrio y no se da como a esta que no elegir por un año tan grande muchas gracias cabrones un rudo para Ruth Bomasa que estuvo ahí apoyándome también hay un rudo para Ruth Bomasa cabrones, por ahí estuvimos ayer en la entrevista nos va a ir a un par de mensajes también ahí estamos ahí estamos por allá cabrones todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!